Farandula la conductora Marisol González compartió las primeras fotos de Luciana, quien pesó 3 kilos 280 gramos y midió 51 centímetros, su segunda hija con el exjugador Rafael Márquez Lugo. Sí enterneció a sus seguidores Marisol González al compartir las primeras fotos de su hija Luciana. Instagram Marisol González, Milenio Digital 10 de febrero de 2018 4 y 21 de la tarde Ciudad de México Marisol González, conductora en Televisa Deportes, compartió un par de fotos en su cuenta de Instagram donde da a conocer a Luciana, su segunda hija. En la foto se le puede ver al lado de su pareja, el exjugador de fútbol Rafael Márquez Lugo. Luciana, quien pesó 3 kilos 280 gramos y midió 51 centímetros, será hermana de Marisol, la primogénita de la conductora. Te recomendamos, Marisol González anuncia que será mamá nuevamente herve. El martes pasado Spacex lanzó al espacio con éxito su Falcon Heavy, dando inicio a...